Romo Juan en la base, Rinox, el CEO en los controles, algo de amor, algo de amor Si te gusto y tu me gustas, que es lo que buscas, aquí estaré mami pa' lo que se te ofrezca Tengo una fiesta y eres la única invitada, mi chica hermosa, tu mi dulce dama Si te gusto y tu me gustas, que es lo que buscas, aquí estaré mami pa' lo que se te ofrezca Tengo una fiesta y eres la única invitada, mi chica hermosa, tu mi dulce dama Tuve miedo, somos de mundos diferentes, temblaba como un loco cuando te tuve enfrente lo ignorabas En ese momento ya me gustabas, no sabía ni que decirte, por eso es que intentaba De justo nació el cariño del cariño, esta canción, esta canción surgió una duda dentro de tu corazón En verdad vale la pena ese tipo tan idiota, arrogante y presumido con un corazón de roca La verdad tu te equivocas, piensas todos son iguales, que quiero sacar provecho del bache del cual no sabes Si me acerco es como amigo de consuelo, un abrigo, para que negarlo no llorarías si estuvieras conmigo Noches con vino, sexo, amor, pláticas largas, meditación, relajación, adiós a la costumbre Muere en la lumbre aquel que te hizo daño, brindo en tu nombre para conseguir mi sueño Si te gusto y tu me gustas, que es lo que buscas, aquí estaré mami pa' lo que se te ofrezca Tengo una fiesta y eres la única invitada, mi chica hermosa, tu mi dulce dama Si te gusto y tu me gustas, que es lo que buscas, aquí estaré mami pa' lo que se te ofrezca Tengo una fiesta y eres la única invitada, mi chica hermosa, tu mi dulce dama Voy con los bolsillos rotos y un cuaderno repleto Piropos en forma de versos sin faltar respeto Si tus padres no me quieren, poco me interesa Algún día comprenderán, naciste para ser mi esposa Si faltan lujos voy a llenarte de abrazos De amor no vive el hombre, tendrás que matarme a besos A veces siento que esto no está bien Yo un vato de la calle que no está a tu nivel Pero otras veces sé que yo podré hacer que tú me quieras más y más, lo sé Ya no quiero esperar, no pienso abandonar El sueño que junto a ti en las noches me hace despertar Yo te quiero pero no sé si algún día sientas lo mismo Esa sonrisa me dice que mueres por darme un beso Estoy de regreso en el juego donde tropiezo El amor es muy difícil, lo dejé y tomé un receso Rezo todos los días pensando en ti Para ver si alguien me ayuda y así dejar de sufrir Piensa en mí solo un poco, el resto corre por mi cuenta Nos vemos muy bien juntos, tus amigas lo comentan ¿Acaso no te cuentan de mis planes a futuro? Las canciones que te inspiras y mi sueño de ser tuyo Si te gusto y tú me gustas, que es lo que buscas Aquí estaré mami pa' lo que se te ofrezca Tengo una fiesta y eres la única invitada Mi chica hermosa, tú mi dulce dama Si te gusto y tú me gustas, que es lo que buscas Aquí estaré mami pa' lo que se te ofrezca Tengo una fiesta y eres la única invitada Mi chica hermosa, tú mi dulce dama